Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Trader Live y vamos a lo de todas las mañanas A lo de todas las mañanas, digo todas las mañanas porque estamos supuestamente recién despertados Orinamos, hacemos popos, hacemos popos y nos vamos a nuestra tienda, Ultramarino Pulido Por cierto, todo yo el volumen en el PC bastante alto, que estaba escuchando música antes Y no me oigo ni a mí mismo, me obligo a hablar más alto y no me apetece A ver, vamos al cochecito este nuestro, al CAP, carro al pasto, que gracia me hizo en su día ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues ya como no me acuerdo que le hace falta con lo de la semana especial de Ranch Y que anda ahí desconectado porque recibió visita y tal, pues no me acuerdo ni por dónde veíamos Hace ya dos semanas que no recibíais vídeo ¿Y qué ocurre? Que se viene semana especial de Trader Live Todos los días en esta semana vais a tener un vídeo de Trader Live junto al resto de vídeos del canal Seguirá llegando GTA V, seguirá llegando Ranch, Ringworld, de Ringworld por ejemplo de la Colmena Ya hay más cosas de la colmena, de la comuna, ya hay más cosas preparadas Y hoy mismo quería preparar alguna cosa más del Vanilla Spandes para esta semana Al igual que lo dicho, vídeo diario de Trader Live Y con un poquito de suerte, es tiempo suficiente, espero que no sobre el tiempo Es tiempo suficiente para ir finiquitando esta serie Pero vas a acabar ya con ella, pero no la termines No es la intención de terminarla en plan de, ala ya termina, pum, ya no hacemos nada más Pero esta semana, pensad que si en dos meses, hemos adelantado bastante Dos meses han sido ocho vídeos, porque solo los domingos traía esta serie Entonces dos meses han sido esos ocho vídeos Pues para esta semana quiero que haya siete Lo intentaré que haya siete Aseguro de lunes a viernes, quiero que haya de lunes a domingo Tenemos muchas cajas que colocar aquí en Ultramarinos Puri Muchas cajas Y ojo, que termine la temporada No significa que acabe la... El gameplay de esta serie Quién sabe si en vez de venir aquí otra vez al monte nos volvemos a la ciudad Para tener las granjas y otras cosas que no llegue a tener en su momento Así que, ¿por qué no sería el mejor momento, verdad? A ver, tenemos por aquí de todo La nevera seguramente no la vendimos, ¿verdad? Sigue aquí arriba No, eso es que para venderla va a ser la de Dios ¿Y qué hay que hacer? Bueno, pues mover todo esto Todo esto de aquí tiene que ser movido en estos capítulos Tenemos... Dios, qué mal está puesto... Uno de estos dos está puesto fatal El de ahí atrás Está puesto como el lauro... A ver Dije, pues no lo voy a colocar Está puesto como el orto No puedo bajar Me he bugeado Pon eso por ahí ¿Que estoy bugeado? No puedo moverme Me he bugeado Me agacho Para poder intentar moverme Al agacharme Pero como que no, ¿eh? Se ha bugeado bien esa esquinita Todo por ver que estaba mal colocado ese armario Bueno, pues... Es que iba a empezar otra vez el vídeo desde cero Pero no me da la gana Cargamos juego Nos va a tocar otra vez orinar Otra vez comer Otra vez todo Pero bueno Me desbugeo Aquí estamos Mirad cómo empieza Tarda en cargar Es que es un juego mal optimizado Es un juego que puede ser un muy buen juego Pero lo hicieron el desarrollador Que hemos tenido más juegos suyos en este canal Desarrolló Pareció que ya era juego final Y yo personalmente a este juego le metería mucha más mano Al tema de la casa ¿Sabes? Le metería más mano En plan de más opciones a la hora de exteriores Que son cosas que el propio motor Unreal te las trae O sea, no estoy diciendo Pidiendo nada que sea un imposible O que requiera mucho trabajo O sea, hay muchos objetos Que el propio motor Unreal Porque este juego está creado con el Unreal Engine Creo que está preparado Creado con el Unreal Engine Hay cosas, pues por ejemplo Como los conos ¿Qué le está pasando ya al juego este? ¿Qué le está pasando al trader? Que no nos deja ni empezar el primer día El fantasma de trader Que no quiere que juguemos La maldición de trader Bueno, pues eso Que es lo que se viene Trader Y que este juego podría tener muchas más cosas Yo estoy flipando ahora mismo ¿Qué le pasa hoy a trader? Y es que encima no me deja Ni darle a escape Estoy dando a escape A ver si dándole a escape Puedo volver a cargar partida Pero ni con esas Que heavy tú Pues sí, los espaguetis se siguen vendiendo Para allá arriba de nuestra tienda Nuestra tienda está Por aquí Este es el pueblo Por ahí está nuestra tienda Pues adiós Mira, se ven las carreteritas Líneas aquí de carreteritas Adiós ¿Y esto no tiene fin? Tendrá un tope, ¿no? Que deje de ver todo Yo qué sé Tira para abajo Tira para arriba Tira para un lado Tira para otro Frena Escape Escape Nada, esto se ha roto Volvemos A la tercera va la vencida Anda, noto yo aquí cosas abiertas Al tercer intento va la vencida Si no A lo mejor Finiquito trader Sin hacer el gameplay de hoy Continuamos No puede ser que vaya tan mal esto Mira, desde los pagos de la ganja Y las empresas Lo que decía Para la nueva serie Venga, que me tienes cansadito Con lo de orinarte Tres veces he meado Y me he duchado ya hoy Tres veces Venga, mea otra vez Y a ver si llegamos Como poco a la gasolinera Para coger la pizza O a la ciudad Para coger perritos Yo qué sé A ver si salimos Del principio del juego Pero parece que estamos en ¿Cómo era esto? El día de la marmota Parece que estamos en el día De la marmota Empezamos diez veces Pero cada minuto ¿Qué llevamos? Mira, seis minutos En seis minutos Hemos empezado tres veces Una media y dos minutos Por inicio Despacio Voy muy despacio Frenando No quiero que No entiendo Cómo culé ahí este coche Yo creo que me estaba yendo El juego Que me estaba yendo Que le criticaba Al que se podía hacer Más cosas con él Que da para mucho más Este juego De lo que está bien aprovechado Que el motor un real Permite muchas más cosas Y se puede optimizar Mucho mejor De lo que está optimizado Este juego Y yo creo que me estaba yendo Me estaba yendo Y se ha enfadado No quiero pizza Ahora me voy a ir por unos perritos calientes Hombre No, pero, pero, pero Frena, frena, frena Que ha vuelto a culear ahí Iba en línea recta Joder Que estrés Trader Me está estresando Me está estresando Y fuertemente además Perritos, perritos, perritos Tira el freno Aparcado Venga, me voy corriendo Perritos Perritos Quiero tus perritos Babi Yu Ahí está Oliwi Mira que derrape Nos hemos hecho aquí Nicolín Vale Este no es Ahí le he dado la E Que es que una semana Hablando ranch Mala de ser que no hiciese cosas así Vale, la nevera no se había vendido Y andaba con la movida Bájate, bájate De que hay que mover Aquella estantería Sí o sí La que está colocada Y la que está mal colocada Hay que moverlas las dos Todos los mermeladas Si esas las iba a poner aquí Pues va a ser ya que no Todo esto lo voy a traspasar aquí Y a tomar No saltes Qué susto Qué susto Y es que encima Os voy a poner aquí No quiero andar liándola Y ahora coloco esa otra estantería Es que no puede ser Eso no puede ser Queda horrible Y vale Que sí que a veces Que hay cosas que no me importan Pero es que esto es demasiado Demasiado para mi toque Demasiado para mi toque Así que hoy vamos a colocar aquí Vamos a colocar estas estanterías De una santa vez Para preparar bien La subida del Al piso superior Aquí incluso Pudiese hacer Lo dije en su día Hacer un cuarto baño Ponemos ahí un water Unas paredes Y tenemos un cuarto baño Bueno tenemos esto A ver Colocar Es que le queda muy bien Vale Escape Vuelvo otra vez aquí Wall Colocar Si yo coloco esto aquí Poniendo esto aquí A ver Con el Es que no es con el control Con el alt Para ir así un poquito más al milímetro Si yo pongo esto aquí Que vaya por la línea esta Que lo vea yo Ahí más o menos es que es ahí Tampoco creía que puedo hacerlo mucho más Esto lo pongo aquí A ver Vale Y aquí arriba ¿Cómo va? Perfecto Perfecto Hace como un bordillo Esto habría que poner otro más aquí arriba Y otro ahí Para tapar esto Aquí uno Para que la gente no se caiga Para que la gente no haga esto Claro Pues sería hacer eso ahí Y Door frame Colocar Y esta otra Colocarla aquí Vale Dale la vuelta entera El lado estrecho Para acá Y esto iría Ahí creo ¿no? A ver Que mire bien la línea esa de abajo Y dale con el Esto de ir Iría por aquí Por aquí Yo creo que sí A ver Bueno Bien Y ahora pondríamos La door Colocar Para la door No creéis que hay muchas más opciones La door es en donde el hueco de la door Y lo bueno es que es usable Y ahora me vengo aquí Y abro la puerta Y cierro la puerta Es totalmente usable Y no sobresale Y no sobresale más que esto Pues esto sí que lo quería hacer desde el principio Antes de comprarle la segunda planta y todo Hacer ahí una puerta Me mola el rollo que haya ahí una puerta Y me ha gustado como ha quedado Esto parece un cambiador por ahí arriba Porque la puerta es muy pequeña Pero me ha gustado como ha quedado Así que It's fine la puerta Es bien Es bien la puerta Yo conforme Y esta otra Entras aquí delante No Allá arriba no Al final te vuelves a buggear Y dale con subirse Que le cuesta ponerse A veces bien esto Yo yo lo quiero encima Tener bien colocadito Me lo pone difícil Tú Mira Esta la estoy poniendo La estoy poniendo todas al revés Después de la puerta Estoy poniendo todas al revés De culo Míralas Pone flaura aquí Que es harina por delante Y en los otros no En los otros pone la parte de atrás de la harina Qué huevotes Vale Tú te vienes ahí Mismo O sea no creáis que es por nada Es porque no quiero ir a por la escalera Que me va a tocar ir a por ella Todo es por no ir a por la escalera Pedazo de vago Voy a hacer como la harina De cuatro en cuatro Creo que de este sí que podemos meter cinco Pero tampoco creéis que es Lo que más necesito ahora mismo Esto por ahí Esto aquí Cogemos otro Hostia que como yo Y estaba pensando Es que me levanto A ver Un día como hoy lo necesitaba Ayer me metí en la cama sin despertador Llevaba sin hacer eso Años De meterte en la cama O meses No sé si años o meses Pero mucho tiempo Hacía muchísimo tiempo Porque no me metí en la cama Sin la preocupación del día siguiente Me pudiese joder la asistencia Hemos vendido un osos de azúcar Entonces Súbete ahí Es que esto se coloca mejor desde aquí Y estaría bien Llegar Sí Bueno pues entonces Me desperto a las mil Son ya la Ya es mediodía O más para allá de mediodía Y tengo que comer Tengo que comer El cuerpo ya pide comer Que no estoy desayunado hoy Ayer sí Ayer me fui desayunar Con el compi de curro Y me puse Bien, bien Bien puesto Me puse bien puesto Pero hoy no sé Qué voy a comer Porque encima estoy Estamos a día Hoy qué es Día 6, 7 Y yo ya estoy a final de mes Yo ya estoy a final de mes Les cago en la leche Asco de sociedad Yo ya estoy a final de mes Tengo las facturas pagadas Y demás Pero no puedo permitirme Por ejemplo Algo de comida a domicilio Y a ver Decirme vosotros Un domingo Donde compro nada Así que seguramente Me cogeré Me iré al kebab Que te venden la carne Con patatas Por 3 eurillos Y me haré un arroz O una pasta O algo así Y utilizaré Esa carne acompañante Porque me voy a ir Al 24 horas Y me van a cobrar Por la bolsita De taquitos de bacon O sea el paquetito De taquitos de bacon Que se utiliza yo que sé Para hacer pues eso Pastas, salsas Movidas así Y te piden 3 pavos también Bueno pues me voy al otro lado Que en cantidad carne ¿Qué es peor la carne? Pues ahí ya sí que No voy a decir Ni que sí ni que no Porque no sé exactamente Que nos traen En los rollos de carne De kebab en España No digo a nivel mundial Pero yo he visto En otros sitios Que la carne de kebab Tiene una pinta deliciosa Y aquí parece Un puré apelmazado En algunos sitios Entonces Como no sé ni que tiene Ni que es Pues por lo menos sé Que es más cantidad Me iba a dar para comer Y para cenar hoy Y mientras estoy aquí Arreglando cosillas Pues os iba contando Mi vida que no Pero a mí que me importa Tu vida cabezón Yo que sí Si en el fondo No me importa ni a mí Pero ha dado la situación De que me ha dado el hambre Y es que he querido contaros Porque no os voy a decir Mirad una bolsa de anacardos Muevo una bolsa de anacardos Al lado izquierdo Me voy al lado derecho Cojo bolsa de anacardos Y la pongo en el lado izquierdo Me voy al lado derecho Cojo bolsa de anacardos Y la pongo en el lado izquierdo Me voy al lado izquierdo Ay no que es el derecho No porque ahí sí que dejáis De ver el vídeo Toros Toros vosotros La verdad es que en juegos Tipo traders Son en los que más cuento mi vida En los que más voy contando Pues mi día a día Y tal Que podrían valer Como blog incluso Creo yo Pero tengo muchas ganas De hacer un blog Y lo estoy estudiando Lo estoy estudiando El hacer un blog Un blog Un podcast Y otras tantas cosas Que tengo en la cabeza Que me gustaría hacer Y por falta de tiempo Y a veces de De ganas La verdad sea dicha Porque vienes Lo he dicho muchas veces Estás trabajando un montón de horas Todos los que seáis trabajadores Cuando vienes del trabajo ¿Qué te apetece? A veces te apetece descansar Te apetece desconectar del mundo Y dices Pues me he hecho unas partidas Me veo una película Me veo una serie en Netflix Hago la cena Y poco más La vida del trabajador Así que los que seáis jóvenes Aprovechad No digo que no trabajéis Porque es que si no No hay futuro Si no trabajas A no ser que seas multimillonario Pero de verdad A disfrutar Todo lo que podáis ahora Que después no vais a poder ¡Qué pesimista eres cabezón! A veces creo que sí A veces hasta ya Me doy a mí mismo La sensación de que De que sí Que puedo ser un poco pesimista Pero Lo que os hago es preavisar Es como decía Eligenatius Farray Hostia que bien Me ha quedado puesto Hostia que bien Me ha quedado compactado Y puesto Y ha entrado solo Si casi ni lo he colocado Ay que feliz Me acaba de hacer esto Tú Ahora que guay Vale ya está Ya está Que lo decía Ignatius Escúchame Soy tu futuro Pues eso Estudias mucho Vivid mucho Disfrutad mucho Que vida tenemos Solo una Pero disfrutad con cabeza Aquí ya está El cabezón Abuelo Dándonos el sermón Dándonos aquí Haced lo que os salga De la minga Haced lo que os salga De la minga De la minga Lerenda Y ya está Pero yo os digo Si podéis Disfrutar Disfrutar Lo que podáis Con vuestros amigos No os enfadéis Por sus normaladas No os enfadéis Por sus normaladas Que no merece la pena No merece la pena Odiad a quien tengáis Que odiad Que queréis A quien tengáis Que queréis Y como dirían En la iglesia Amaros hermanos Amaros No pero de verdad De verdad Si tenéis la oportunidad Yo os lo digo Con todo Con toda mi experiencia De De viejoven Con toda mi experiencia De viejoven Si podéis Si tenéis la oportunidad De disfrutad Hacedlo Hacedlo Si os dan la oportunidad De viajar 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 Yo me acuerdo Con 14 años 14 o 15 años Ya con novieta Y demás Y con la edad suficiente Para que mis padres Me dijesen Para que me diesen La opción De irme de vacaciones Con ellos o no Y yo a esas edades Ya dije Pues no Y ahora me arrepiento Porque si Hice otras cosas De las que no me arrepiento La verdad sea dicha Eso de estarte 15 días solo en casa Sin vigilancia alguna Te da la vida Y para comer Bueno pues resulta Que mis abuelos Vivían y viven Cerca de donde yo vivía Entonces Pero cuando os digo Cerca a tres portales Más allá Entonces Sergio ¿Qué hacía? Tras nochaba Se levantaba Comía Tras nochaba Se levantaba Comía Y muchas horas De World of Warcraft Pero La verdad sea dicha Me arrepiento Por ejemplo Yo no conozco Granada Podría haber conocido Granada Yo no conozco Málaga Podría haber conocido Málaga ¿Dónde más estuvieron? Que yo no fui con ellos Bueno Para el norte Repitieron para el norte Pero sí que estuve Voy para la zona de Comillas Y demás Ahí sí que estuve yo De más chico con ellos Entonces Pero yo qué sé Sé que vieron un par de sitios Y me suena que me falta alguno Toledo Se fueron a Toledo Y yo no conozco Toledo Y me encantaría conocer Toledo A ver Vivo en Cáceres Y no conozco Mérida Estuvieron en Mérida Sabes que yo ahora Mérida La tengo al tiro de piedra Que me cojo la motillo Y en una hora estoy allí En una hora Hora y cuarto Porque es la motillo No la moto Es la motillo Entonces en una hora Hora y cuarta Lo sumo a hora y media Yo creo que en Mérida Me pongo Pero Hay que tener los huevos Muy grandes Hay que tener Muy buen equipo Para cogerte a 40 grados Las carreteras de Extremadura Sin sombra Y decirte Pues me voy a ir a Mérida Hay que tener Mucho valor Hay que tener Mucho Mucho Mucha fuerza Porque yo he conducido Con estos calores Y te deshidratas Lo que no está escrito Porque claro En ciudad me voy En manga corta En pantalón Corto En chanclas No, eso sí que no Jamás Me pongo los guantes Como te obliga la ley En la motillo y tal Pero si sales a carretera Yo ya he tenido Varios accidentes en mi vida Tanto con bicicleta Como con moto En uno de ellos De bicicleta Casi Lo he dicho muchas veces Casi acabo para el otro barrio O sea Estuve una semana en coma En el hospital De caer de cabeza Y Incluso Algún día En algún videoblog Lo voy a hablar de ello Porque la persona Que me vio casi matarme Aún sigue siendo Muy amiga mía O sea Un amigo íntimo Que yo no quiero en esas cosas Pero un amigo muy muy cercano De los que les puedes pedir Un favor y te lo hacen De los que si se tienen que quedar Ellos sin algo Se quedan sin algo Por dártelo Entonces es un amigo de esos Y Y él Yo estaba en coma Él vio como me caí Como me fui de cabeza Como vino la ambulancia Así que algún día Si que os contaré eso Pero Con la compañía de esta persona Incluso aunque sea en un gameplay Y no sea en un vlog Aunque sea en un gameplay De este estilo Le invito Le digo Carlos vente Que vas a tener que contarle A mi gente A mis cabezones Como casi me muero Y no me conocen Entonces ¿A qué venía? Esto es lo de la moto Lo de la moto Yo es que me desvío enseguida Que ahora mismo Es eso Yo para la moto Ya tengo mucha precaución Y a la hora de salir De la carretera Yo me pongo Mi equipo de motorista No es No es que sea el mejor Pero mi pantalón vaquero De los más gordos De los más jeans Que no es lo mejor Pero de un vaquero vaquero O sea Pantalón vaquero vaquero Que pudiese tener uno de moto Sí Pero yo soy de vestir Con pantalón vaquero Pero ahí me gasté una pasta Para que no sea de estos Que te caes Y se rozan un poquito Y ya está No De los que tienen que rozarse Lo suficiente Como para que te queme Tengo cazadora de motocicleta Me suelo llevar en carretera En vez del casco El casco abierto Me llevo el casco enterizo Ese tipo de cosas En vez de llevarme los guantes De ciudad De verano Me llevo los de Kevlar De Kevlar Me llevo los de Kevlar O sea Tengo yo mucho cuidado Para eso Tengo mucho mucho cuidado Porque joder No Vida sola hay una Vida sola hay una Y yo quiero vivirla Yo quiero vivirla Lo siento mucho Quiero Me gustaría morir de viejo Y no de un accidente de coche Ni de moto Ni nada por el estilo Entonces Le empiezas a poner cuidado Que ojo Que yo he hecho mis locuras En la moto Llevo teniendo moto Desde los 20 y pocos años 20, 21 años Porque como tuve el accidente De bicicleta Mis padres dijeron Que los huevos Me van a comprar una moto Que no me van a comprar una moto Entonces me puse a trabajar Y me compré yo la moto Dije que no me la compré Y me la compro Pues bueno 4 o 5 Me compré una tras de otra Se me jodió una Otra no corría lo suficiente Y la revendí Luego me cogí la senda de cross Y por ciertas cosas de la vida Me cambié de ciudad Y la cambié por un equipo de música Yo que sé Son muchas historias Que tendría para contaros Y me gustaría hacer un vlog sobre ello Porque son historias Son historias que muchos Ni os esperáis seguro Que no habéis oído Ni pensaríais que Aquí el señor cabezón Al que conocéis como señor cabezón Hiciese ese tipo de cosas Es que me lo ha puesto Me ha puesto mis Mis orejas A que muchas de esas cosas Dirá Alguno dirá Pues yo las he hecho peores Que sí Que vale Que muy bien Medallita para ti campeón Pero De ni la gente No se les esperaba El buenino El tranquilito Bueno Sergio Yo soy Sergio Me llamo Sergio Muchos por no decir Todos ya lo sabéis Y Con lo tranquilito Que ha sido siempre Sergio Tranquilito Tranquilito Dice la otra Y el otro Tranquilito Vale que he sido De carácter tranquilo Pero Pero La has he liado La has he liado Como Amancio La has he liado Más que nadie Más que ninguno Que alguien más que yo Pues sí Pues claro Siempre Siempre Vuelvo a repetir No es que tenga yo Un historial Delictivo De robar bancos Ni nada por el estilo Pero De lo que conoceríamos Como una persona Lo que llamaría La abuelita Esa persona normal ¿Sabes? Porque las abuelitas Pues han crecido En las sociedades Que han crecido Y hablan de esa forma Pero jamás Me he sentido normal Jamás Quiero ser normal Y jamás seré normal Pero esas personitas normales Pues yo nunca he sido En esas personitas normales Siempre he tenido que dar El canto De una manera u otra De una manera u otra Bueno más aún Hablaba Hablaba ayer Con la novia De un amigo Con Irene Y le decía Eso De que tengo unas adidas Que me puse a trabajar Para comprarme esas adidas Antes de nada Y me puse a trabajar Con 15 16 años En la hostelería Haciendo 14 horas O 15 horas diarias 16 los fines de semana 18 Para ganarme Menos de 700 euros al mes Pero yo quería mis adidas Las old school Y las tengo todavía guardadas Y están todavía usables Y me las puse Es cuando hacían calzado Y cosas Para que durasen Y me las puse Y no os creéis El tiempo que me puse Yo esas deportivas O sea muchísimo Muchísimo Y aún están útiles Están útiles A ver gofres No a ver Que tenemos por aquí Adelación salada Salsa Quechup Eso ya había de todo Mermelada Mermelada Que hemos ahora Colocar la mermelada Y se ha ido vendiendo Y entra más Entonces está la que puede ir poniendo Esta es de zanahoria Para acá te viene zanahoria Aquí delante Tú eres de zanahoria También por el color Carrot Carrot jam Carrot de zanahoria Si no me equivoco Esta es también Joder ¿Entera de zanahoria vas a salir? Pues parece ser que sí Más zanahoria Por si antes no era suficiente Esta es No Esta es strawberry Tú sí que te vienes para acá Otra strawberry Otra más No se venderán 5 y 5 4 6 y 4 Bueno pues ya hay mermelada suficiente Para vender Aquí no me acuerdo que tenía puesto Me haría falta coger caldo de este Tenemos aquí de este Habría que comprar del otro Hostia Cómo se ha ido vaciando esto Tú Cómo se ha ido vaciando esto Qué locura Sí sí que vendemos Sí Recuerda que yo llené esto De lado Hostias Pues hay que ir de compras Que nos vamos de compras hoy Vamos a coger la picús La picús Y vamos a comprar de todo lo que haga falta Por ejemplo Galletitas de esas Chocolates varios De esto también Té de flores y café Té de flores no hay Té de flores y café Algo de jabón de manos Suavizante Champuses Lejía Podríamos comprar más Detergente también De esto también Porque entran bastantes Aceites grandes Y De los pequeños no hacen falta De freír y grandes Oído Pasta Galletas Vale Nos vamos de compras Antes de que nos cierre Pues si son las 8 Si va a ser hora de cerrar A ver si me da tiempo a llegar Antes de Luces A ver Dame al chatras Un poquito para adelante Un poquito para atrás Vale Nos habíamos metido Y a ver que no nos cierren la tienda Son las 8 Vamos a llegar muy justos Hostia Vamos Corre tú Vamos Acelera Estoy pedado a fondo Vale que esto era lento Pero Dios mío Parece que con las ruedas pinchadas La virgen santa Mira como atardece Si os dais cuenta Se parece mucho al de Run Simulator El atardecer ¿Por qué? Pues porque utilizan un mismo motor Y el Run Simulator Es otro juego que Es muy bueno Le siguen metiendo actualizaciones Pero le quiere lo mismo No está bien optimizado O sea No puede estar mi gráfica Mi GPU Hostias Por mirar arriba Donde es la GPU No puede estar mi GPU Mirar ahí arriba a la izquierda GPU 77 CPU 60 ¿Cómo puede estar la gráfica 76 grados? Con un juego como este Que tiene la calidad Freer No funciona el escape No funciona el escape Dentro del coche Ajustes Configuración de gráficos En height O sea Ni en ultra Ni en very height Solo en height Y aún así Se está comiendo eso La gráfica Lo voy a poner en very height Atrás Continuar A ver si la gráfica Se empieza a comer más Por curiosidad Porque si come igual Yo sé que mi ordenador Puede con esto ¿Que puedan bajar FPS Y demás? Sí Pero mi ordenador Puede con esto 100 veces No pikey fish Pues es verdad Tenemos que ir a por pescado Y esas cosas Vale Empezamos Uy Que lejos la he dejado Que en la E No funciona aquí Venga Bájate Este como este Estaba yo pensando Dejar las imágenes En la puerta Joder Hostia Fallo de ahí Estas líneas negras Que salen de ningún lado Quítalas Tío Si te has metido Un nuevo mapa Que sea para algo He abierto la puerta Sin saber Cómo Y no sé cerrarla Se ha abierto la puerta Y no sé cómo Todavía A ver Cofre sabía Hamburguesas Buen precios Venís Ahí ¿Qué más tenemos? Pizza de esta Buen precio Se viene Y de esta voy a comprar dos Aquí llena esas neveras Y otra Ahí está No detergente ¿Cuál es el detergente Que siempre me decís Que no compro? Este Este Precio alto Precio alto Buen precio De bien Ahí está Vale Por aquí Pero todavía Yogures ¿Vos os venís? Por cierto Los yogures Los voy a ir colocando Ya por aquí Los voy a ir colocando Por ahí Por aquí Estaba buen precio Pero había No De esto Si te he dicho De compra No te choques Guapérrimo No te choques De este a precio alto Así que nada Buen precio Pero de este nada De este no quedaba Se habían gastado Así que se viene A ver si esto No se queda ahí Vale He visto Por aquí Quiere más o menos Precio alto Chapua Buen precio Cógelo Gástate los dineros Cabezón ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? He dicho El de flores Precio alto Y café Precio alto Precio alto Precio alto Precio alto Pero hay algo Buen precio A ver aceite El grande He dicho Precio alto Y de frey Precio alto Y de este Está buen precio Es el que tengo ¿Para qué quiero Del que tengo, tío? Buen precio De esto se voy a acabar Una A ver Esta otra Precio alto Cojo dos amarillas Dos de perro Y no cojo ninguna de gato Ahí está Esto Esto había, ¿no? De todo esto teníamos Está todo un poco más caro De lo habitual Bueno, pero qué bebidas No sé que si quedarán O no quedarán Vale Bebidas Pasta de dientes Venga, pasta de dientes ¿Por qué? ¿Qué más hay por aquí? Pan 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 integral Precio alto Donas Buen precio Se viene Esto se viene Ahí Vale, vale, vale A ver De lo frío Huevos había muchísimos Leche También teníamos Helados Helados Está a buen precio Los dos Voy a ponerte los dos No sé cuál he cogido Así que cojo Ahora cojo uno de cada He cogido el blanco Lo que pasa es que el otro No sé si he cogido el chocolate o no Así que el chocolate a lo mejor Tenemos más Porque como no sé si lo había cogido o no Vuelvo a cogerlo A ver El dinero se empieza a acabar Yo os lo voy diciendo De estos cubos nada Precio alto Marisco Buen precio Se viene Es caro el marisco Es carísimo el marisco Ahora que lo estoy viendo De estas galletitas Me faltaban de estas Precio alto Y del azul de este Buen precio No tenemos dinero Menos mal que tenemos aquí A ver Quiero pasarme de Del banco Voy a pasarme 500 al monedero Ahí está Hecho Era Hemos dicho De las azules Que no había Voy a coger un par de ellas Para que tengo dinerito A ver Otro azul Ahí está Es el de pollo Y el rojo El de carne Era creo O no No lo sé No lo sé De estas galletitas Precio alto Buen precio Pero de esto hay Buen precio de estos De estos se acabaron Y no volví a poner creo Y de estos lo bueno que tienes Que hay muchos colorinchis Así que Creo que os imagináis Por donde van los tiros Con esto ¿Verdad? Creo que os imagináis Por donde van los tiros Con esta compra Que estoy haciendo ahora mismo Quiero poner un estante entero Como son tres colores O cuatro los que tiene Un estante Uno de los de arriba De lado a lado Solo de cereales Muchos cereales Muchos cereales O uno cualquiera Me da igual Muchos cereales Muchos cereales Vale Siguiente cosilla Que voy a comprar De estos se estaba acabando Y está buen precio Pues te vienes Ahí estamos Del otro Nada De este Nada De este nada De este nada De esto había De esto había De esto no quiero De esto precio alto Buen precio Os venís Me caigo Por cierto La matrícula Del coche ¿Dónde es? ¿Qué aire Me está dando un aire? Unión Europea UA Alianza Europea Sería la traducción No lo sé No sé ¿Qué comprar? Por eso estoy aquí Dando vueltas Y haciendo No hay dinero Para eso Para esto había muchos No hay Pues de este No hay dinero Pero si no tengo Tengo 7 dólares Y yo aquí mirando ¿Qué comprar? Nos vamos a casa Que se ha hecho Muy de noche Con la puerta abierta Claro que sí No Por cierto ¿Se han quedado Las cajas allí? No Llevamos todo en el techo Fantástico 32 minutos de vídeo Si es que me pasa aquí Un buen rato largo comprando Que a lo mejor Debería hacerlo así A partir de ahora Dejar la parte final Del vídeo Después de colocar cosillas O lo que toque De compras De compras Lo que voy a hacer hoy Como prueba Que va a quedar Para el vídeo Que veréis vosotros mañana Porque lo voy a grabar Después de este Yo con Trader Además lo que hago Es grabo Salvo el juego Y vuelvo a entrar Porque si no Tiene el auto guardado Continuo ahí Que me da por culo Entonces voy a dejar El vehículo este cargado Sin descargar Aquí al lado de la tienda A ver si para mañana Aparece aquí O aparece en las cajas Al lado de nuestra casa Ojo eh Que voy a hacer eso La pruebita Esta va a ser la pruebita Esto lo voy a dejar aquí A ver si mañana Esto sigue aquí O no sigue aquí Y mientras tanto Pues bueno Hemos arreglado un poquito esto Queda de vaciar ahora Todo esto aquí Hay que vaciarlo Para abrir aquí el camino Pero tenemos ahí Esa puerta Que no queda nada mal Una Curiosity Voy a poner así Que se vea Para la miniatura Más que nada Pues nada más El vídeo de hoy Lo dejamos por aquí Yo espero que os haya gustado mucho Si es así Manitas arriba Es la forma que tiene YouTube De que enseñe mi vídeo A más gente Así que si os ha gustado Eso es Manitas arriba Dejadme lo que quede en comentarios Suscribidse y campanita Para ustedes recién llegados Y si os gustó Nos vemos en el siguiente Chao